Bien, aquí estamos, acércate un poquito, tantito Cristian En pleno desarrollo estamos en el partido de esta final histórica de la Copa Batweiser 2015 Y estamos en el desarrollo del partido, miren Así es de que nos estamos adelantando los acontecimientos, pero vemos el partido un poquito A mí me habían dicho que estaba muy reñido Y en realidad pues ya lo veo 4-0, ¿no? 4-0 Así es de que estamos con Cristian del equipo Rasteca ¿Es Rasteca FC o FC Rasteca? FC Rasteca Bien, pues a ver, platícanos el desarrollo del partido, ¿cómo lo has visto tú? No, pues está muy bien el partido, estamos 4-0 Tenemos una defensa muy fuerte que nos está ayudando a ganar todos estos partidos Ah, ok, ¿y quién fue el que metió el gol ahorita, el último? El último gol, Carlos Fue Carlos, Carlos ¿Quiénes más han metido gol? A Totti Vázquez, el David Alten, han metido goles también Ajá, ¿quién más? A Roberto Lima Oh, Roberto Lima, el brasileño El brasileño, sí Órale, tienen jugadores de lujo, Rasteca, entonces Así es de que tienen hasta importados desde Brasil Mi reconocimiento es admiración y respeto para este muchacho también Roberto Lima, que es un extraordinario jugador Además de brasileño, pues es como decir Coca-Cola Así es de que, entonces, tienen una ofensiva también, pues, incontenible Sí, sí, sí Sí tenemos, hemos metido más de... Tenemos un juego de tres goles, en otro juego hemos metido cuatro goles Y ahorita vamos 4-1 O sea que han estado goleando durante todo el desarrollo de la Copa Ni un gol van a terminar entonces inviolables Así es de que, por parte de... Ya nos velaron, ya nos velaron Por parte de... ¿Ahorita sí les metieron un gol entonces? Sí O sea, llegaron con... Sin ningún gol Sin ningún gol entonces en las eliminatorias En la primera etapa final De las semifinales tampoco, ¿no? No Ok, entonces, en la primera ronda decía yo Así es de que, ahorita sí ya les metieron un gol Pero, eh, ya va a terminar el partido Si es que no dan el silbatazo ahorita final Christian, ¿qué esperas que pase? Ya estuvo No, pues, a celebrar, ¿no? A celebrar y, pues, a... Ponerlo listo para la Verizon Sí, listarnos para la Verizon que viene en un mes Ah, entonces amenazan y advierten Sentencian que van sobre la Verizon La que se llamaba así, ahora es la Copa Alianza Dos RAM de adultos Efectivamente se va a efectuar en estas mismas canchas Del Free Farmer Sport Complex Llamado anteriormente como West Sizes Sport Complex De acá, de la 99 Avenida Y la My Down en Phoenix, Arizona Así es de que, nos encontramos, pues, por acá En esto que vendría siendo El área donde se encuentran los del FC Rasteca Ya festejando y celebrando Muchas gracias, Christian Así es de que ¿Y qué nos puedes hablar acerca de este torneo De la Copa Budweiser? Que se van a llevar un buen premio Son 3.500 dólares al campeón Trofeo, medallas y uniformes Y también hasta unas, este... Creo hieleras de cerveza, ¿no? Sí, sí, sí No, estuvo muy bueno el torneo Y le quiero decir gracias a Simón Por invitarnos Y estuvo bueno, estuvo bien A ver, vamos nomás a despedirnos Tantito de Santiago Que es parte fundamental por acá Mira, con su camiseta de la Budweiser A ver, ven tantito, Santiago Entonces, aunque sea para despedirnos Ya están preparando la hielera para vaciártela Así es de que Promotor de este Rasteca Pues aunque sea manda saludos o algo, Santiago Un saludo para toda la finiquera Y somos el segundo año El segundo año Consecutivo de ser campeones de la Budweiser Oh, entonces ahorita están defendiendo el título también Sí Fue los campeones el año pasado Entonces van a ser bicampeones Bicampeones de la Budweiser Eso, pues cerrando este segmento informativo Desde aquí, desde el Field Farmer Sport Conference Luis Lin Aquí con Santiago Santiago, ¿cuál es tu apellido, Santiago? Sacamitzin Sacamitzin Eso ¡Nos están muriando, Santiago! No, no, ese es mi apellido Oh, ese es tu apellido Bueno, pues aquí ya preparándose para recibir el trofeo grandísimo Que les van a entregar Por parte de la Copa Budweiser De la compañía esta Que también este evento es patrocinado por Prensa Hispana Unos saludos también para nuestro amigo Manny García De Prensa Hispana El director y presidente de esta compañía Apoyando pues a esta Copa Budweiser Desde aquí, desde el Field Farmer Sport Complex Informando Luis Lin Para gocampeones.com